Un fin de semana marcado por la violencia se vivió en la ciudad. El saldo trágico, cuatro personas muertas y dos heridas en la Comuna 3, 6 y 7. El sábado sobre las 11.30 de la mañana fue víctima de homicidio Eder Vadillo Rey, cuando se movilizaba en una motocicleta. El hecho ocurrió entre el colegio La Ciudadela Educativa del Magdalena Medio, que conduce al barrio Pablo Acuña a la Comuna 7. Sobre las 2 de la tarde del domingo, cuando José Ángel Peñate Noriega, conocido como Relámpago, y sus hijos, Andrés Fabián Peñate Castaño, llamado Pibe, y un adolescente de 17 años, se encontraban en inmediaciones de la cancha del barrio San Martín de la Comuna 6. Fueron atacados con disparos. De inmediato fueron trasladados al centro de salud El Danubio, pero José Ángel y Andrés Fabián perdieron la vida por la gravedad de las lesiones. El menor de edad se encuentra recibiendo atención médica. Cinco horas después, en el asentamiento humano Mirador de las Palmas, cerca al barrio Brisas de la Paz de la Comuna 3, un hecho violento dejó una persona muerta y una más heridas. Los lesionados de nacionalidad extranjera fueron trasladados al Hospital Regional del Magdalena Medio, donde ellos fallecieron Jordan Márquez Riva Guillén y Eduardo Alexander Castro Lozada, el cual no presenta gravedad por sus heridas. Minutos después, sujetos armados habrían disparado contra una papelería ubicada en el 20 de enero de la Comuna 3. Uniformados de la Policía del Magdalena Medio hicieron presencia en el lugar. Sobre estos hechos que alteran el orden público en la ciudad, se espera el pronunciamiento de las autoridades.